¡Hola, hola! Soy Annie Suárez y hoy vamos a leer CBC Words. Hoy vamos a leer palabras cortas en inglés. Hoy vamos a leer palabras cortas en inglés. Hoy vamos a alargar los sonidos de las letras para después hacer un flow con el sonido de las letras y leerlas. I am going to show you the first one and you are going to do the next one. My word is M-A-P-MAP. MAP. Now is your turn. Good job. Good job! F-O-X F-O-X Fox Good job! Here we go! G-E-T G-E-T Get You got it! Now it's my turn! H-I-M Him Him Good job! My turn! B-O-X B-O-X Box You got this! My turn! N-O-T Not 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 The last one! Let's do it together! S-I-P 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 Good job guys! Thank you so much for watching the video! And please subscribe to our channel! Bye bye!